En la espalda ¡Ah! Aquí está, güey! Ya tiraron una, güey Oiga, ahí ya lo tiraron ¡Ah, güey! ¡Ah, me tiraron! Aquí está, güey, güey ¡Hijo de su puta madre! ¡Ah! Según yo, a la derecha, ¿eh? Ok ¡Ah, hay uno arriba! ¡Ah, hay uno arriba! ¡Ah, hay uno arriba! ¡Oh! ¡Nice! ¡Ah! ¡Ah! El耳 Güey, delfrente Están yendo al N-izarro Era! Arriba uno, güey ¡cuase un sniper ya lo tiré! Ahí te vas a encontrar uno, de frente Gaudio Uya lo mate, güey, al sniper Voy con el ¡Rey, rey, rey...! ¡Rey, rey, rey! ¡Rey bello, voy bello! Tienes arriba otro, eh Ahí viene la zona, güey,s ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video